VIEJO Nunca recuerdo haber sufrido tanto como esa noche que, bueno, mi corazón la esperó, tú que me vices a acariciarla, viejo amigo ya sabrás lo que he sufrido yo. Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo entolloso, tanto cariño le tengo que hasta en mis venas estar. Si pudiera llorar sangre, había de abrirme cien ojos, para sacarme esta pena que consumiendo me va. Cuántas auroras me vieron con la muerte en el semblante, la esperanza en las pupilas y en los labios murmurar. Una palabra de amor que me arrancará el dolor de recordar. Cuando retorne por aquella puerta que tal vez ha de ser y nunca ha de volver mi corazón. A sentir ansias de gozar en esta vida, los placeres que ella brinda cuando se ama con pasión. Un sueño con imposibles realidades, viejo amigo y espesado. Esta es mi cruce sin sabor, que nunca sepa, mi buena madre, que la vida me brinda caricia de dolor. Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo entolloso, tanto cariño le tengo que hasta en mis venas estar. Si pudiera llorar sangre, había de abrirme cien ojos, para sacarme esta pena que consumiendo me va. Cuántas auroras me vieron con la muerte en el semblante, la esperanza en las pupilas y en los labios murmurar. Una palabra de amor que me arrancará el dolor de recordar. La esperanza en las pupilas y en los labios murmurar. La esperanza en las pupilas 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 murmurar.